¡Hola cáncer! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 19 de febrero de 2018 y en esta semana que tienes frente a ti, pasa revista a la manera en la que estás llevando tu vida sentimental y empieza a borrar de la lista de amistades todas aquellas personas que solamente se te acercan para aprovecharse de ti. Con tu determinación y agilidad mental típicamente cancerianas, tan típicas de tu signo y sobre todo versátil, superarás tus puntos débiles y lograrás todo aquello que desees. Así que estructura tu mente y también pon orden en tu vida. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud te has sentido indispuesto o indispuesta recientemente. Es un día ideal para estar en casa tomando jugos y desintoxicarte de manera natural. Si reposas, evitas ingerir alimentos procesados artificialmente y además consumes una buena cantidad de legumbres frescas. Verás cómo te sientes mucho más vital y con energía. En cuanto al trabajo, dedica tus energías mentales a pensar la mejor manera de hacer un trabajo con menos esfuerzo y con mayor productividad. Es hora ya de iniciar algún negocio por cuenta propia que te ponga en el camino del éxito y te ayude a salir de tus deudas. Así que, si se te ocurre alguna idea novedosa, toma nota. Y por último, en el amor, sorpresa. Se acercan tiempos de bodas, reuniones y reencuentros amorosos. Dependiendo del estado en el que estés, por supuesto. Hay un movimiento lunar muy significativo para ti, pues se asocia con el tránsito directo de tu regente. Si tienes una relación estable ya, se solidifica. Sobre todo gracias a un cambio interior de tu actitud que te permite entender mejor a los demás y moderar un poco tus deseos de imponer a otros tus criterios. Por lo tanto, estarás en perfecta armonía. Para los solteros y solteras, atención porque se acerca alguien que puede conquistar vuestro corazón. Así que, no os quedéis en casa. Hasta mañana cáncer, disfruta de tu día.